Pero que eso fue otro tema con lo de los documentos, porque yo estaba esperando su documento, así, yo dije, bueno, ya, lo hice, voy a tener mi documento, tres años, tres años de lloro, de sacrificio, de burlas, porque yo iba donde mucho abogado, la misma amiga mía, Cintia, me consiguió abogado, y ese, que el Señor tenga misericordia de él, porque yo se lo dije, porque, mientras vida tenga, tú me vas a estar pagando eso que me hiciste, porque no es a mí, el que me hacía un daño a mí, no es a mí, es a Dios, tú sabes lo que tú, estar trabajando, ganar 800 euros y con un abogado tú, el sueldo de tu mes te lo quite, y no resolverte, y decirte en tu cara, haz lo que tú quieras, que tú eres una extracomunitaria, a la fin es que soy una extracomunitaria sin documentos, tú eres el italiano. Bienvenidos a otro episodio de Más Allá de las Redes, como siempre les digo, si todavía no están suscritos a este canal, este es el momento de hacerlo. Atención a la gente que me ha dicho que ya no quiere escucharme decir eso, la única forma, la única manera en la que yo voy a dejar de decir eso, es si usted en este momento se suscribe a este canal, y activa las notificaciones, para que siempre estén ahí, en primera fila, disfrutando del mejor contenido. Hoy me acompaña una emprendedora que tiene una historia de superación muy interesante, ella ha decidido salir adelante como sea, haciendo las cosas bien, evidentemente, y hoy nos va a compartir su historia de resiliencia, de avance, de progreso, de superación, está en el camino del progreso, porque así lo ha decidido, y por eso la hemos invitado. Bienvenida Cinzia Polanco, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Cinzia, tu mamá te puso nombre de artista a ti. A sinceridad, mi nombre es Cinzia, pero como yo viví en Italia, la traducción de Cinzia en italiano es Cinzia, entonces como aquí lo leen como se pronuncia, me llaman Cinzia. Oh, ¿Chi con C-H? No, sin la H. Sin la H. Exacto, lo que pasa es que se pronuncia así, pero se escribe así, Cinzia. Ok, ¿y te gustó cómo suena y lo dejaste así? Sí, y con el emprendimiento, entonces le puse ese nombre, yo dije, bueno, yo tampoco pensaba que iba a vivir aquí de nuevo, lo puse así en italiano, Cinzia. Entiendo, pero se escucha chévere, se escucha bien. Bastante, incluso cuando yo llegué allá, que me preguntaban, ¿cómo te llamas? Y yo le decía, Cinzia, dime la traducción en italiano. Y ellos decían, pero tú tienes hasta un nombre, porque allá las Cinzia son bastante. Son muchas, es frecuente. Uy, muchas, 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 muchas tiendas, presentadoras, eso es un nombre muy común allá. Ok, entonces viviste en Italia. Sí. ¿Cuánto tiempo? Seis años. Seis años. ¿Te gustó Italia? Me encantó. ¿La pasaste bien? Sí, porque uno tiene que, yo tomé la decisión y hay que ser feliz con lo que tú tienes. Si usted toma una decisión, debe de ser feliz y no estar lamentándose. O sea que hay cosas por las cuales lamentarse, pero tú elegiste no lamentarse. Exactamente, porque no iba a vivir una vida depresiva. A mí no fueron ellos que me vinieron a buscar, fui yo que decidí irme a su país. Muy bien, ¿dónde tú naciste, Cinzia? Aquí en Santo Domingo. ¿En qué parte? En el distrito, la avenida Independencia, en el kilómetro 9, en la San Gabriel. Ah, tú eres de los kilómetros. Yo soy kilómetrera, mi amor, de la San Gabriel. La gente de ahí seguramente te conoce mucho, ¿verdad? Claro, yo nací, me crié y mi familia, o sea, duraron mucho tiempo viviendo ahí. Bien, excelente. Entonces, ¿cómo fue la infancia tuya en esa zona tan populosa de este país? Bien, excelente. Mi infancia fue de excel... Es que yo era la reina, ahora no soy, gracias, la reina de mi mamá. Yo fui hija única por parte de mi mamá por 12 años. Este, la sobrina preferida. Mi mamá no es que... o sea, yo no puedo decir que vengo de una familia pobrecita. Entonces, yo siempre he tenido prácticamente todo, gracias a Dios. Era muy consentida, siempre bueno, colegio. Bien, además, o sea, en la zona mía, que es el kilómetro 9, no es ni que así, como que un barrio muy, muy popular. Todos somos como familia. Mi niña, eso fue excelente. Excelente. ¿Tú te criaste con mamá y papá? Sí, sí, se puede decir que sí. ¿Se puede decir que sí o sí? ¿Qué te digo? Mi papá no vive en mi casa, pero siempre ha estado presente. O sea, puedo decir que sí, porque es un padre que siempre ha estado y está. Excelente. O sea, ¿nunca estuvo ausente de tu vida? No, para nada. ¿Cómo se llama tu papá? Fernando. ¿Fernando y tu mamá? Australia. Australia. Australia y Fernando crearon a Cintia. No Cintia, no, ya ahora es Cintia. Sí, por favor. Una niña que tuvo una niñez muy bonita, tranquila, consentida. Pero muy, pero muy consentida. ¿Te hizo daño eso o te facilitó algunas cosas? Me hizo daño como cuando nació mi hermanito. Porque yo era la reina, 12 años reinando. Entonces, al venir mi hermanito, que no estábamos esperando eso, como que me decían, ya te quitaron el trono. Y tú sabes que cuando tú tienes toda tu vida siendo una, luego de que hay otro, y tú ves como que toda la dedicación y las atenciones es para el más pequeño. En ese tiempo yo no lo entendía. Pero yo sí hice muchas cosas para llamar la atención. Te pusiste celosa, full. Claro, claro. Y todavía también. ¿Todavía? Sí, porque mi mamá lo quiere mucho. Ah, pero es su hijo, Cintia, tiene que querer. Sí, pero yo le digo, tú no quieres más, pero vuelta, hijo. A ver, ¿qué edad tenías cuando tomaste la decisión de irte del país? Yo tenía 23 años. ¿23 años? Sí. ¿Quién te llevó? ¿Tu mamá? ¿Alguna amiga? ¿Cómo fue eso? Mi mamá nunca ha viajado. ¿Nada que ver? No, mi tía. Yo tengo tía ya. Ok. Y mi mamá tiene muchas amigas en Italia. O sea, yo desde niña, en las vacaciones, yo decía que me iba para Italia y era para Puerto Plata. Oh, espérate. O sea que, tú le metías cuenta a tus amigos y le decías que te iba para Italia. Esos niños todos se iban para Disney. Yo no iba a llegar al colegio, mi amor. Ay, Dios mío. A que me hicieran bullying, todo en Disney. Y yo dije, no, allá en el campo, en Puerto Plata. No, yo me fui para Italia. Como mi tía siempre venía en el verano, yo le aprendía palabras y le decía. Y tú llegabas hablando italiano. Italiano, mi amor. Cuando yo me fui, mis amigos me dijeron, volviste a tu país. Y yo, claro. Oye, eso, increíble. O sea que, como en esa época, las redes sociales no eran una realidad. Era muy fácil, ¿verdad? Tú no enseñabas fotos ni nada, ¿verdad que no? No, 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 no. O te metí en un cuarto, te ponía un abrigo y te daba una foto. No, es que no existían. Yo llegaba con las palabritas que cogía mi tía. Entonces, mi tía llevaba álbumes de fotos. Y ahí yo decía, como en el Vaticano y todo eso. O sea que tú siempre soñaste con ir a Italia. Exacto, exacto. Estaba como en tus deseos. Exacto. Muy bien. Siempre. Entonces, ¿cómo te fuiste y por qué? Aparte del deseo que tenías de ir, evidentemente. Realmente, yo me fui para Italia por una situación que yo estaba viviendo. Porque yo dejé la universidad. O sea, yo tenía mi universidad bien. Yo estudiaba en la católica. Todo perfecto. Una niña popi nivel Dios. Pero nivel Dios. Yo era popi de la que hablaba O sea, hello. O sea, hello. Sí, O sea, hello. ¿Tú no hablabas en verde en verdad? No, no, no. Después. Ok. Pero ya tú te imaginas una popi morena con los rasgos ordinarios. Y el pelo malo. Ajá. Ya tú puedes saber. El pelo crespo, ¿verdad? Crespo, sí. Sí, porque. Y entonces, yo tenía una situación que yo quería salir. Siempre andaba con mis amigas, con mis primas. Cuando tú vienes de una crianza, que tú eres una niña súper educada, súper tranquila. Y luego que cumple 18 años, como que, buf. Como te desacata, como dicen. Es como un poco chocante para tus padres, ¿me entiendes? Yo salía bastante. No era que yo hacía nada de que fuera de lo normal. Si andaba con mis amigas, salíamos muchísimo. Me encanta muchísimo que coge Santiago y eso. Y fue un poco muy chocante para mis padres. Dejé la universidad por decisión propia. ¿Por qué? ¿Por el coro? Porque yo venía ya arrastrando ciertas situaciones por una relación que en mi casa no me aceptaron, que entendían que no era la persona correcta. O sea, te enamoraste de una persona que tus padres no aceptaron. Exacto. ¿Porque tenían razón ellos o no? Mi papá decía que como yo venicé en la universidad, no era el tiempo. Y realmente tenía toda la razón. Este, y luego había unos comentarios de la persona. Entonces, era como que éramos de mundo distinto, realmente. ¿De dónde era él? Siempre tenía kilómetros, pero de mundo distinto. Pero explícame para entender, o sea, ¿cómo de mundo distinto si vivía en el mismo barrio? No, no en el mismo barrio. Es que yo vivía. Bueno, en la misma zona. Exacto. Yo vivía en el barrio, pero era como que tú vives en el barrio y no perteneces al barrio. ¿Me entiendes? Entiendo. Tu familia era, digamos, una familia acomodada dentro de un lugar popular. Exactamente. Se daban una casa buena, vivían bien. Mi mamá y mi papá son prestamistas. Ok. Estaban, manejaban dinero. Estabas en colegios. Exacto. Luego universidad privada. Entiendo. ¿Y el joven? Nada. Un bajo de la vida. Ya. Sí. Y como quieras, era más grande que yo. Tenía otro mundo, una experiencia muy diferente. Era de calle, bebía. Exactamente. ¿Y eso te gustaba? Pues diga, la verdad, Cincy, en ese momento a usted le gustaba. Claro. No me hallan de que yo sé. Claro, claro. Y no, o sea, te digo, yo acababa de salir del colegio y es como que tú tenías la etapa caliente. Claro. Tú quieres experimentar. Y yo quería salir muchísimo. Yo era feliz en mi mundo, que entendía que estaba haciendo las cosas supuestamente bien. Era feliz. Como mi universidad no era una universidad económica, pues yo decidí quitarme. Porque mi papá y mi mamá estaban haciendo un sacrificio, pagándola para yo coger y no ir allá a la universidad. Ok, entiendo. Entonces yo decía, yo voy a hablar con la verdad. Yo me retiré. Pero yo me retiré en el sexto cuatrimestre. ¿En el sexto cuatrimestre? Sí. O sea, yo, yo soy una mujer que yo le doy. Yo porque era ya, yo dije, ya basta. Realmente. Guau, pero tan avanzada y lo dejaste. O sea, tanto era tu deseo de estar. No, porque cuando yo la dejé, ya yo estaba más tranquila. Lo que pasa es que, vuelvo y digo lo que decía mi papá. No es correcto tú iniciar una relación cuando tú estás iniciando la universidad. Y más ya cuando a ti la relación te la impiden. Tu mente no está en estudio. Tú lo que quieres es como hacer de todo para llevarle la contraria a tu papá y a tu mamá, que según tú está mal, pero lo que está mal es uno mismo. Entiendo. O sea, tú continuaste con la relación a pesar de la negativa de tus padres. Sí, cuando mi mamá me dijo que no, yo le dije, ¿cómo que no? Claro. Yo siempre cuando yo digo voy por aquí, por aquí. O sea, que cuando dejaste la universidad todavía estabas con esa persona. Sí. ¿Y el plan cuál era? Nada. Yo quería de que trabajar, pero solo trabajé en un call center. Fue mi único trabajo aquí porque yo iba a buscar mucho trabajo. Nunca me lo daban. Mi papá decía que era que yo no quería trabajar, pero realmente no me lo daban. Y el plan era nada, nada. Porque cuando yo inicié esa relación en el 2011, me recuerdo yo el primero de enero, mi tía de Italia me llamó y me dijo, Cinta, te voy a hacer un invito para que vengas. Pero mi papá no lo permitió. O sea, que mi camino todo conducía siempre a Italia. Y luego cuando yo me quité de la universidad, yo vivía mi vida normal, tranquila. No sabía lo que iba a hacer realmente. Pero ya luego, cuando mi tía vino, que fue en el 2015, ahí sí yo me motivé. Y fue también por algo que él hizo. O sea, que el novio te motivó a irte. Sí, por algo que él hizo. ¿Qué te hizo, Cinta? Yo no me conozco nada de eso, pero... Pero eso hace mucho, Cinta. Sí. Y además, si tiene que ver con tu partida de este país, me imagino que fue algo que para ti significó mucho en su momento. Real, sí. Bueno, él estaba no bien en nuestro mejor momento, supuestamente. Entonces, él inició una relación con otra chica, que esa vivía en Estados Unidos. Supuestamente, según él, eran por los papeles, pero que yo me enteré luego de él. Ok. Y yo dije, ah, tú quieres viajar, espérate. Ahí mismo llegó mi tía de Italia. Yo me fui calladito y saqué mi pasaporte y todo. No le dije nada ni a mi mamá, ni a mi papá, ni a nadie. Porque cuando mi tía se fue, que duró tres meses aquí, cuando ella iba a entrar a inmigración, yo le di todo. Le dije, mire, tía, confío en usted. Ayúdeme, que yo no estoy haciendo nada en este país y ya yo me quiero ir. O sea, que por despecho tomaste la decisión de ir. Y se lo agradezco. ¿Para que tú veas? Sí, te logra para bien, gracias a Dios. Ok, ¿cuánto tiempo pasó desde ese momento que le diste los papeles a tu tía hasta el momento en que te fuiste? Casi un año. ¿Un año? Sí, un año justamente, sí. Un año. Muy bien. Y yo me quité de todo. A mí nadie me veía. Yo no salía. Yo empecé a compartir con mi familia más porque yo no lo hacía. Además, yo estaba muy segura de que yo me iba. O sea, es como que el Señor tenía un propósito y realmente sí que tú tienes todavía un propósito conmigo. Porque yo tenía un pensar muy diferente. Tú sabes, yo me voy despechada. Yo me iba para Italia. Las amistades que tiene mi mamá allá en Italia, esas mujeres cuando vienen aquí. Y yo, bueno, ahora es mi amor. Voy a buscarme lo mío. Todo. Ok. A mí me están haciendo un invito para Italia. Necesito tanto. ¿Qué te dijo la doña? Mi mamá se sentó, habló conmigo y me dijo, es el último dinero que voy a invertir. Eso nunca se me ha olvidado. Me sentó y me dijo, es el último. Se recuerda que estaba el padrino de mi hermano, que para mí como un tío. Y me dijo, es el último dinero que voy a invertir en ti. De ahí para allá, tú sabes lo que hace. Si quieres hacerlo mal hecho, si quieres hacerlo bien, pero yo tengo ese niño ahí. Eso nunca me olvidó. ¿Y tu papá? No. Mi papá, mi papá niño. Mi papá no sabía. Mi papá fue el último en enterarse. Porque yo soy la niña de los ojos de mi papá. Y él nunca estuvo de acuerdo con que yo me fuera. O sea, cuando yo le dije, no, él fue mudo. Totalmente. Mudo. Mudo. Mi papá ni se despidió de mí el día que yo me fui. Tremendo. Ni se despidió de mí. ¿Ya tú habías terminado la relación con ese muchacho en ese momento o todavía estabas con él? No. Ay, ya yo la había terminado. Yo estaba empoderada y decidida. A que yo me iba. Y también a cambiar mi vida. A cambiar de ambiente. Porque es que yo dejé mis amigos y me relacioné a un ambiente que no era mi ambiente. Totalmente. O sea, yo estaba... No, no. Lo mejor que me pasó fue eso. Quedé para Italia. Siempre se lo voy a agradecer a Dios. Ok. Llegaste a Italia. Ay, mi madre. ¿Todo fue como lo soñaste? ¿O viviste cosas que no pensabas que ibas a vivir? No. Cuando yo llegué, lo primero que yo hice saliendo de Fiumichino en el aeropuerto de Roma, yo miré para atrás y dije, ay, Dios mío, ¿en qué problema me metí? Esto sí es lejos, Padre Amado. Como que ahí fue que yo entré en razón. Ajá. Y porque realmente es lejos. No, pero ya tú ibas a Italia desde pequeña, o sea que... Ah, sí, sí. No, no, ya sí, relajo. Realmente es bastante lejos. Yo sabía que yo me iba con un invito, pero yo no volvía. Yo no sabía cuándo yo iba a volver. Claro, tú estabas metiendo un cuento de que tú ibas a pasar unos días y realmente te ibas a quedar. Sí, la gente creía que era... No, porque la gente supieron que yo estaba en Italia cuando yo estaba ya en Fiumichino. No, yo no digo a la gente. Yo digo en migración. Cuando tú vas, se supone que tú no vas a quedarte. No, no, no. El que va con una invitación es que va para ver a alguien, a visitar a alguien. Se supone que debes regresar. Un invito por 21 días. Exactamente. Cuando tú vas a migración, te preguntan, ¿no? Yo vengo a ver a fulana. Y tú dijiste, sí, yo vuelvo para atrás. Tal día. Seis años después. ¿A dónde llegaste? A Roma. Roma vive mi tía. Te recibieron. Sí, mi tía me fue a buscar. Fue feliz. Sí. Fue chocante, es real. Cuando yo salí, como que yo vi, yo dije, ay Dios. Pero yo soy de las personas que yo no pienso en lo negativo. Yo le doy. Si yo te dije que vamos, yo quiero, vámonos. Ahora, cuando ya estoy en el lugar, yo digo, ay padre, ¿qué hice? Y fue un poco chocante. Entonces, al llegar, y llegar como a mi habitación, como que me dio un poco de nostalgia. Y ahí fue que empezó mi travesía. No fue fácil. Yo lloré mucho. Yo pasé. Yo pasé mucho. O sea, de tú ser una reina en tu casa, con servicio. Claro, yo sé hacer de todo, pero no es lo mismo. Es como que eres en tu casa, donde tú abres la nevera, cuando a ti te da la gana. Claro. A tú llegar a un país nuevo, un idioma nuevo, sin documentos, sin tu mamá, sin tu familia, no es fácil. Yo pasé. Yo me di cuenta que yo no era una mujer en Italia. Yo me hice una mujer en Italia. Guau. ¿Qué fue lo más difícil que tuviste que superar en Italia? Yo en Italia no pasé trabajo en sí. Yo fue muchas decepciones. ¿Por ejemplo? Me llevé muchas decepciones porque es que las cosas no fueron como yo me imaginé, ¿me entiendes? Y cuando llegué, mi tía al día siguiente se iba a hacer su vida normal. No es como aquí, que tú llegas, te reciben con... No, no. Bueno, esa es tu habitación. Incluso yo tuve que organizar mi habitación. Poner mi cama donde iba, porque no había cama. Y si pasa una semana y tú no tienes trabajo, cuidado. Bueno, mi amor. Y para mi buena suerte, por no decir, cuando yo llegué, mi tía no tenía trabajo. O sea que, para mi bendita buena suerte. Pero te lo dijeron, o sea, lo sentiste. No, lo sentí, claro. Yo lo sentí. Porque mucha gente habla de que cuando ya toma la decisión de irse de este país para Estados Unidos o para Europa o cualquier otro lado donde hay algún familiar, la gente siente que el apoyo del familiar implica que te van a tener ahí por un tiempo indefinido en lo que tú te acostumbras. Y realmente eso no siempre es así. Porque en esos países, si usted no trabaja, pues usted no come. Si usted no trabaja, usted no tiene dónde vivir. Usted tiene que aportar. O sea, cuando tú llegas, me imagino que tú ya te recibe bien, te da un espacio. Pero llega un momento en el que tú sabes o te dice, mira, Ciencia, tú tienes que ponerte... Mi mamá tuvo que mandar dinero de aquí. Ya tú sabes, cambia de peso a euro. No. Mi mamá tuvo porque yo duré ocho meses sin trabajar. ¿Ocho meses? Claro. Hubo un punto que mi mamá me dijo, ven, olvídate del dinero que yo invertí. Ya tuviste la realidad. Ven y ponte en la universidad. Guau. Y la relación con tu tía no se, digamos que se dañó. Bastante. ¿Verdad que sí? Bastante. Y le agradezco muchísimo porque yo tenía, o sea, yo sabía que cualquier cosa yo tenía donde ir. Porque yo me fui donde mi tía. A los tres meses de llegar a Roma yo me fui. O sea, a los tres meses te fuiste. Yo me fui. ¿Y a dónde? Yo me fui a Brecha, a donde la mejor amiga de mi mamá, que toda la vida le tengo que agradecer. ¿Por qué te fuiste donde tu tía? Porque mi tía me estaba ayudando a buscar trabajo. Mi tía es badante y también cuida al niño. Badante es asistencia a los ancianos. En su ambiente, ella me estaba consiguiendo trabajo. Y las amigas de ella, especialmente una, decía, ya tú sabes, yo con 23 años, 180 libras, alta, un pelo aquí a la cintura, jovencita. Me decía, tú eres muy joven para entrar a trabajar en una casa de familia. Si yo hubiese tenido esa mente que tengo ahora, yo no trabajaba en una casa de familia. Ya tú sabes el trabajo que querían que yo hiciera, ¿verdad? Mi tía me llevó hasta donde una monja, porque allá se va mucho a la iglesia a buscar trabajo. Y la monja no me dijo directamente, pero dijo, ella es muy joven para trabajar en una casa de familia. Vladimir, me decían que yo no iba a saber limpiar. No sé cómo era que se limpia. Yo decía, pero Dios mío, que porque yo no sabía el idioma, que porque yo no tenía documento. De todo. Muchos peros. Muchos. Todo era lo camino que yo hiciera en otro trabajo. Tú sabes qué interesante que tú decías que aquí en República Dominicana, antes de irte, eras una jovencita popi, ¿verdad? Dice ella popi, estaba en la católica, le daban todo en su casa, tenía servicio en tu casa. O sea, irte de aquí y tener que comenzar a buscar trabajo en un país distinto, idioma distinto, cultura distinta. Pero además, los trabajos que estabas buscando eran trabajos de limpieza y de cuidar personas. Para ti, en tu mente, en ese momento, tú tan joven, ¿qué pasaba por tu cabeza? ¿Qué tú pensabas realmente? Bueno. Bueno, primero, o sea, cuando mi mamá me dijo que viniera al país, ¿verdad? Recuerdo que Noelia, la hermana de Guasón, por Noelia yo me quedé. Porque ella me daba mucho consejo por Instagram. Y yo decía, yo no quiero volver porque yo quiero dejar de ser la hija de Chichi. Yo quiero ser Cintia, la dueña de lo mío. Mi mamá no va a estar todo el tiempo. Y yo le decía, yo le rogaba mucho a Dios. Señor, yo le pedí al Señor que aunque sea un trabajo de 700 euros me diera. Justamente me lo dio de eso mismo. Porque yo vivía en una depresión, en un abismo tan grande, que yo ni en la ventana me podía parar. Realmente se sufre depresión. Es que de tú tenerlo todo, como quien dice, a verte sin nada. Y a cada lugar donde usted llegaba, yo llegaba como el zorrillo, llevándome como mi mala energía. Cuando yo me fui a Brecha, donde la mejor amiga de mi mamá, que esa me recibió como una reina. Lo que tenían sus hijas lo tenía yo. Pero también a ella estaba pasando por un mal momento económico. Duré tres meses, los tres meses del invierno. Y yo iba a un parque y me sentaba con ese frío y le rogaba, Dios mío, ayúdame. Señor, yo no soy mala. ¿Por qué yo estoy pasando esto? Yo lo que quiero es un trabajo, por favor. Para poder lograr mis planes, mis metas. Luego de ahí, me voy de Brecha, que no consigo, y me voy a Padova, a donde una amiga que era clienta de mi mamá. Personas que yo nunca me imaginé que me iban a dar la mano, me la dieron. Guau, o sea, tú estabas de casa en casa. De casa en casa. Y créeme que donde yo iba, yo dejaba problemas. Donde yo iba, yo dejaba problemas. ¿Pero problemas por qué? No sé si era que en ese tiempo yo tenía el aura mala. Porque donde yo iba, siempre había problemas económicos. Y no era mentira. Bueno, pero estaban antes de tú llegar. O sea, tú llegaste donde tu tía no tenía trabajo. Llegaste donde la amiga de tu mamá tampoco tenía. Bueno, en ese momento yo lo entendía así. Porque tú sabes que también, un ejemplo, tú tienes problemas económicos. Llega alguien. Sabe, sabe, sabe. Dios te dice. Llega alguien. Tú sabes muy bien que las culpas se las echan al que llega. O sea, pero te culpaban o tú sentías que era tu culpa. No, a mí no me culpaban. Pero yo sentía. Y yo además, yo me sentía como una carga. Claro. Entonces, yo tenía mis necesidades también. Ya te dan comida, te dan alojamiento. Ya. Ocho meses. Tú durar en un país sin trabajo no es fácil. Y eso es que yo tenía un primo en España que me mandaba dinero. Toda la semana me mandaba dinero. Pero no es fácil. Entonces, cuando yo llego a Padova, la amiga de mi mamá le dijo a mi mamá, ¿cómo tú te atreviste a dejar a tu hija venir para acá sabiendo tú lo que son estos países? Tú sí sabes. Y la mamá decía, bueno, que se vaya a Guayalayuca. Que de esa se hace una mujer. Ella sí sabía lo que estaba haciendo realmente. Yo no entendía. Tres meses con tu tía, tres meses con la amiga y dos meses más con la amiga o que era clienta de tu mamá. Sí. Antes de conseguir un trabajo. Y me voy a Roma. ¿De nuevo? De nuevo. Porque yo tenía un amigo que le voy a agradecer todo el tiempo a mi agarrabazo. Yo le puse así. Agarrabazo. Agarrabazo. Él decía, no, yo soy el agarrabazo tuyo. Todo el tiempo. Porque él, cuando yo lo conocí tres meses, volvemos atrás, tres meses. O sea, los tres meses de estar allá antes de irme de Roma. Él me llevó y me dijo, te voy a enseñar el mundo para que tú veas cómo están. Y luego ya yo me fui a eso. Y cuando yo me iba a quedar en Padova a Vivir, fue él que me dijo, no, ven en Roma. Que aquí yo te puedo ayudar. Y ahí, cuando yo bajo, que era en mayo, ay, Vlad, y no. Eso fue lo peor que yo viví. Lo peor. Lo peor es meses de mi vida. Yo tenía una depresión, pero una depresión. Yo lloraba todos los días. Todos los días yo lloraba. Ya yo no aguantaba. ¿Qué pasaba? Era incómodo porque yo volví entonces donde mi tía. Entonces, era incómodo. El ambiente era incómodo. ¿Tú te vivías sola? Con su hija. Con su hija. Pero el ambiente era muy incómodo. Era muy, 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 muy incómodo. Yo pasé mucha. Yo lloré mucho. Mis amigos me decían, yo no sé cómo tú aguantas. Tú eres muy fuerte. Y yo por eso, ahora, o sea, si a mí alguien me viene como contando cosas, yo digo, eso es disparate. O sea, que mucha gente ve esto de irse de la República Dominicana como una gran oportunidad. En el caso de Europa, hay muchas mujeres dominicanas que han logrado salir adelante, conseguir dinero. Muchas se casan. Otras hacen otras cosas. Pero muchas de ellas vienen a la República Dominicana mostrando siempre bonanza económica. Es decir, lo que se vende aquí es la cara bonita del que emigra para Europa. Pero muy poca gente habla de las cosas difíciles que viven muchas mujeres en Europa. Sobre todo aquellas que deciden por un tema de que es más rentable posiblemente estar haciendo cosas que son hasta cierto punto cuestionables. Tú con ocho meses sin trabajar, ¿en ningún momento te pasó por la cabeza entrar en ese mundo? No, yo no doy para eso. ¿Te lo ofrecieron? Bastante, pero yo no doy para eso. ¿Conociste mujeres dominicanas que estaban allá haciendo lo mismo? Claro, claro. ¿Y cómo vivían? No, es una vida muy vacía. Porque sí, esas mujeres lo hacen por sus hijos. Y también hay familias aquí que son explotadoras, que abusan, abusan, Vladimir, abusan, sin saber. Y no solo las que estén realizando ese trabajo, porque hasta ustedes ser badantes, ser doméstica o estar haciendo la babysitter no es fácil. Claro, cuando tu tía iba a Dominicana, cuando tú estabas pequeña, tú jamás te pasó por la cabeza que tu tía, la que venía de Italia con muchísimas cosas, estaba en Italia trabajando, limpiando casas. No, con mi tía sí yo lo sabía. Bueno, pero tú lo sabías, pero tú cuando la veías aquí, tú ves una viajera. Exacto. Tú ves muchas ropas, tú ves que viene con dinero, eso es lo que tú ves. Exacto. Tú no ves el proceso que ella vive. Exactamente, hasta que usted está allá. Hasta que comenzaste a vivirlo tú. Y que Italia no es igual que en Estados Unidos. En Estados Unidos usted gana semanal, en Italia usted gana mensual. Si tú no te sabes administrar, tú fácilmente te quedas sin dinero en el mes. ¿Y quién te va a prestar dinero? Si todo el mundo tiene su problema. Es fuerte. Entonces, Cinzia, ¿qué trabajo conseguiste? Mi primer trabajo fue, como siempre, yo me dediqué a Badante. Badante, 750 euros. O sea, ¿te dieron un trabajo limpiando casas? No, anciano. La Badante es quien cuida a los ancianos. Ah, cuida a los ancianos. Sí, pero yo trabajaba fija. O sea, que yo vivía dentro de la casa. O sea, ¿era una casa de familia? No, yo buscaba solo con los ancianitos. ¿Vivían solos? Sí, o sea, siempre era con uno, no más de uno. ¿Pero cómo funciona para entenderte? Yo vivía con él. Es la casa de él. La casa de él. ¿Vive solo, sin sus hijos ni nada? Exacto. O sea, tú lo atiendes. Sí. Le cocina. Todo. Limpio, lavo, todo. Todo. Ok, ese fue el primer trabajo. Mi primer trabajo. Siempre me fui por esa rama porque yo decía, ok, yo no tengo hijo, yo no tengo esposo. Es mejor trabajar fija porque tu sueldo te sale limpio. Pero yo solo podía salir los jueves y los domingos. Siempre tenía que dormir allá, que ese es otro tema. Usted no tiene libertad porque yo vivo ahí. Yo sabía y yo tenía que salir con horas. O sea, si yo salgo los jueves a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche, yo tengo que estar allá. Ok. Ni una hora más, ni una hora menos. Esa primera persona con la que trabajaste, ¿qué edad tenías? ¿Lo recuerdas? Pina, con 80 años. Ah, ¿se acuerda la Pina? Claro. ¿Un señor o una señora? No, era una señora. Se llama Giuseppina. ¿Y cómo te trató? Bien. Yo tenía o tengo sangre para los ancianos. Bien. Que realmente me di cuenta de eso en Italia. Yo no sabía de para nada, para nada, me imaginé que iba a tener tan buena sangre para trabajar con los ancianos. Ella sufría de arnés, de demencia. Ya tú sabes, era un tema. Porque esa mujer, tú le dabas la comida y ella luego te decía, tú no me has dado comida. ¿Y quién te pagaba? Su hija. Ok, porque ella te decía, yo le pagué y no, no le pagó nada. Con su hija. Y se levantaba de madrugada y me decía, mira, tú estás durmiendo en esa cama y no me has dado ni una lira. La lira. Que hace tiempo que salió del mercado. Pero yo lo cogí a risa. A risa, a risa lo cogí. ¿Cuánto tiempo duraste ahí? Con Pina yo duré un año. Un año. Porque luego a ella la llevaron a una casa de reposo. Me recuerdo que eso fue otra noticia. Me lo dieron el día de mi cumpleaños. Gracias. Y yo dije, bueno, señor, soy tu hija y tú no me vas a abandonar. Tuve que volver donde mi tía, que no quería. Pero fui humilde. Porque antes de volver donde mi tía yo estaba buscando donde vivir en Roma. Y incluso que en el tiempo que trabajaba donde Pina conocí a una italiana que se llama Chincia, que me dio bastante la mano. Y la conocí limpiándole su oficina a ella. Y ella misma me estaba ayudando a buscar casas, pero son bastante costosas. Y yo dije, bueno, señor, yo voy a ser humilde. Si tú quieres que yo vuelva para allá, yo voy a volver para donde mi tía. Volví y duré solo un mes, pero un mes que no paraba ahí. Porque como Chincia me adoptó como su hija, yo andaba, mi amor, a los mejores restaurantes de Roma. Lavadantes, vacaciones, todo. Ella me adoptó y ella me dijo, no, ven, yo soy tu mamá. Y luego entonces el trabajo llegó a mí cuando yo no lo quería. Oye, yo me estaba viviendo mi mejor verano. Y yo iba a la oficina de Chincia, que Chincia tenía una oficina o tiene en el centro. Oye, ¿por qué ella no te dio trabajo? Yo no tenía documento, Vladi. Ah, cierto. Porque aunque si ya cuando, en el tiempo que yo duré donde Pina, ¿verdad? Ahí yo me casé. Oh, entiendo. Para hacer los papeles. Para hacer los documentos. No por amor. ¿No te enamoraste nunca de un italiano? No, no me gustan. No. Yo amo mi, ahí sí es verdad que yo soy patriota. No los cambio, mi amor. Pero tú sabías que necesitabas los papeles. Sí, pero no, es que yo no, 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 no. Yo prefiero pagarte mi dinero. Si yo no tengo sentimiento contigo, no. Yo te pago. Pero por error me casé con un bendito dominicano que creía que era ciudadano y era residente. Ah, pero te engañó entonces. No, porque al final él no me cobró lo que es, que es bastante. Ajá. Y él fue muy serio. Porque ya él estaba en trámite de la ciudadanía. Y él me decía, hasta que yo no te dé tu documento, yo no me divorcio de ti. Y mi proceso, que es un proceso que dura 45 días, me tomó tres años. Ya tú sabes, tres años ese hombre loco porque quería hacer su vida ahí. Claro. Y ahí. Fue un hombre serio. Wow. O sea, duró tres años atado a ti prácticamente. Exacto. Fingiendo que tú eras su esposa. No, pero él vivió en Padoville, en Roma. Claro, pero de alguna manera yo supongo que tenían que mostrar cosas juntos en algún momento o no. Allá no es como en Estados Unidos. No, porque somos dominicanos los dos. Si hubiese sido con un italiano, ok, pero dominicanos al fin, ellos dirán, son de su misma raza. Ya. Pero que eso fue otro tema con lo de los documentos. Porque yo estaba esperando su documento así. Yo dije, bueno, ya lo hice. Voy a tener mi documento. Tres años. Tres años de lloro, de sacrificio, de burlas. Porque yo iba donde hay muchos abogados. La misma amiga mía, Cintia, me consiguió abogado. Y ese, que el Señor tenga misericordia de él. Porque yo se lo dije. Mientras vida tenga, tú me vas a estar pagando eso que me hiciste. Porque no es a mí. El que me hacía un daño a mí no es a mí, es a Dios. Tú sabes lo que tú es estar trabajando. Ganar 800 euros con un abogado tú. El sueldo de tu mes te lo quite. Y no resolverte. Y decirte en tu cara, haz lo que tú quieras. Que tú eres una extracomunitaria. A la fin es que soy una extracomunitaria sin documentos. Tú eres el italiano. Y tú te sabes las leyes. Y no fue uno ni fueron dos. Abusaron de ti. Y. Llegaba un momento que yo le decía, mamá, yo me voy para mi país ya. Porque ya yo entendí que aquí yo no voy a hacer dinero. Tú estabas ganando 700 y 800 al mes. Al mes. Al mes. ¿En algún momento te mudaste sola? No, nunca. ¿Y con qué fuerza? O sea, que siempre donde la tía, donde la amiga, donde el amigo. No. Cuando luego del primer trabajo, cuando terminé ahí, que me fui donde mi tía, al mes conseguí otro trabajo. Porque mi trabajo siempre era un fijo. Y yo. O sea, tú vivías en la casa de la persona que cuidaba. Exacto. Yo vivía ahí siempre. Siempre yo vivía ahí. Muy bien. Luego cuando conseguí el otro trabajo, que fue cuando salí de mi primero. Yo solo tuve tres trabajos en Italia. Tres. Así. Ese duré un mes. Pero ya en ese yo sabía hablar mi italiano a la perfección. Y ahí yo ponía mis reglas. Y ya yo había aprendido a ser badante. Y había conocido el sistema de la Italia. Y cómo es el italiano. Cuando tú conoces eso, ya. ¿Cómo es el italiano, Cinzia? Ajá. Bueno, el italiano. Ay, Dios. No puedo generalizar porque conocí italianos muy buenos que me dieron la mano. Pero ellos son un poco benefreguista. ¿Qué es eso? Benefreguista es una persona que solo le interesa a sí mismo. Te van a tratar bien mientras tú le sirves, mientras tú le eres útil. El día que no, chao. Que no lo veo mal en un cierto punto. Porque el problema está con nosotros. Que nosotros creemos que los jefes son como en otra familia. Entonces, cuando nos llaman la atención o queremos a veces esperar más del otro. Porque el dominicano es muy sociable, ayuda bastante. A diferencia ya de ellos. Pero ellos no son fáciles, no. Que no son tan buenos. Tres trabajos allá y consigues tus papeles. Sí, en el último. Que ahí fue que duré dos años y medio. Dos años y medio. Esa fue la casa de mi bendición. ¿Cómo se llamaba la persona? Liliana, mi amor. ¿Qué edad tenía Liliana? O que tiene, tiene. No, se murió ya. ¿Se murió Liliana? Wow. Desde que yo la dejé se murió. ¿Qué edad tenía? 93 años. Wow. Se murió de 96. Wow. Y ahí sí fue verdad que esa fue una experiencia. Porque con los demás eran autosuficientes. Yo le hacía compañía. Pero Liliana estaba en la cama. Y yo nunca en mi vida había... Yo no soy enfermera. Wow. Eso me lo consiguió mi amiga Irana. Que le agradezco. Porque cuando mi jefa me vio en la entrevista. Me miraba y me decía... Le decía a Irana, ella es muy joven. Ella es muy joven. Y Irana le decía, no, déselo. Que ella es seria. Y es trabajadora. Y si yo tengo que venir a enseñarle, yo vengo. Y se lo agradezco porque Irana hizo eso conmigo. Una pregunta. ¿Por qué o cómo te daban esos trabajos sin los papeles? ¿Cuál era el arreglo? ¿Cómo se hacía? Porque allá automáticamente tú consigues el primer trabajo. Y dentro de la comunidad dominicana se riega la voz de que tú eres seria y trabajadora. Allá tú tienes trabajo. Oh, se recomiendan. Por recomendaciones. Y así te aceptan sin papeles. Sin papeles. Y no te pagan menos porque no tienes papeles. No abusan porque no tienes papeles. No pasa eso. Yo aprendí mi italiano. Yo te decía son tanto. Si tú quieres bien y si no, tú eres... Ah, porque es que hay como también unos parámetros a lo que se cobra. Exacto. Yo luego yo decía yo te llegaba a ti a pagarme lo que yo quería dentro del parámetro. Muy bien. Y con Liliana ahí fue, pero como te decía, Liliana estaba en la cama. Cuando yo llegué a ese trabajo, cuando yo llegué a ese trabajo, que mi jefa me dijo, cambia a mi mamá. Yo nada más dije, ay, gran poder de Dios, sácame con bien Jehová. Ay, mi madre. Pampe el todo. Estas manos fueron muchas, 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 muchas. Y no me daba asco. Porque a esa señora yo la amaba. Esa señora era mi adoración. Esa señora fue todo. Ahí, eso fue como el premio que Dios me dio. Ten, quédate aquí. Ahí yo estaba cómoda. Tenía mi habitación. Yo aparecía a la habitación de la niña de la casa. Luego de que mi jefa no me quería, me adoraba. Porque la señora no hablaba. Y volvió a hablar conmigo. Guau. Porque los ancianos son como los niños. Si tú no le hablan, ellos olvidan. Entonces, la que estaba antes de mí no sabía el italiano. Y yo aprendí mi italiano, pero a la perfección. Y yo le ponía música a ella. Y le bailaba y hablaba. Entonces, iba el fisioterapeuta y yo me le ponía adelante. Con un dulce. Y le decía, viene Liliana. Y así ella volvió a caminar. Guau. Ella me amaba y yo la amaba más. Todos los días esa señora me decía, que Dios te bendiga. Que Dios, para, eso era que Dios te bendiga mil veces. ¿Cómo yo no iba a salir a camino? Luego mi jefa, ahí se hacía lo que yo decía. Lo que yo decía se hacía. Y mi jefe le decía, trátame a Cintia bien. Porque cuando tú ves joven, trabajando así en cuerpo y alma, una muchacha que se ve bien, es seria de verdad. Y hasta el sol de hoy, tú ves que yo le digo, mi jefa, porque fue muy gente conmigo. Demasiado. Esa fue mi bendición. Ese trabajo fue para mí todo. Qué bueno, porque además te portaste bien con la señora. Sí, yo de la casa de Liliana al aeropuerto, porque ella estaba buscando a una persona tal cual como yo. Y yo le decía, no, no, porque es mi trabajo, pero yo le puse amor. Porque, ok, a mí me pagaban mi dinero, pero al mismo tiempo es una obra que tú estás haciendo. Porque esos ancianos están en falta de afecto, de amor. Y ya sus últimos días, uno debe de hacer de que ellos la pasen felices. Liliana comía dulce. Yo le hacía comida dominicana. Liliana, es que era todo, 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 todo. Y justamente yo vine y se murió. Guau. Entonces te salen los papeles y tú arrancas para acá. No, porque sí, llegó el COVID. Llegó el COVID. Con los papeles ya. Sí, con los papeles. No, haciendo el trámite ya todo, llegó el COVID. Recuerdo yo que en ese medio gasté 800 euros de biljeto de treno. De Padova a Roma. Roma a Padova. Roma a Padova. ¿Por qué? Porque los documentos yo los estaba haciendo en Padova. Entonces eso era eso, sube y baja, sube y baja. Porque también por el trabajo. Pero luego, sí, desde que dieron el break. A arrancarte. Exacto. Desde que dieron el break, yo dije, me voy para mi país. Pero yo sabía que yo no, yo vine, dije de vacaciones, que nunca fue vacaciones. Duré tres meses, volví y a los dos meses estaba aquí de nuevo, retirada. ¿Y no has vuelto? No. ¿No quieres volver? No, ahora no. No me interesa. Pero ya tienes la residencia, no tienes que volver cada cierto tiempo, ¿no? Sí, pero no me interesa. Si es por mí ya, lo que yo iba a aprender de Italia, la obra que el Señor iba a hacer conmigo en Italia, su propósito ya lo hizo. Pero tanto trabajar para conseguir esos papeles y para dejarlos ahí, no tienes que volver para mantenerlos. Sí, pero ¿qué pasa? Si yo me voy en el proceso de renovarlo, yo tengo que volver a buscar un trabajo porque yo lo hice. Yo me fui y busqué un trabajo que no fue de badante. Ahí yo era doméstica. Yo limpiaba, lavaba, hacía todo. Y llegué aquí con una alergia que todavía sufro de eso. ¿Me entiendes? No es fácil cuando ya tú estás aquí emprendiendo a tú regresar a hacer un trabajo. Ese sí es verdad que nunca en mi vida yo lo había hecho, pero yo nunca he rechazado trabajo. Para yo estar en la casa de mi tío, de alguien sentada, yo me voy a trabajar y en el proceso busco otro. Yo no le digo que no a trabajo. Si yo te pregunto, ¿qué fue lo que aprendiste de tu experiencia en Italia? ¿Qué tú me dirías? Todo. Primero me acercó mucho más a Dios. Muchísimo. O sea, primero Dios, segundo Dios, tercero Dios y cuarto Dios, sin Él nada. Porque gracias a Él yo estoy aquí sentada. Y si Él no me hubiese dado la fuerza para soportar toda la travesía que yo pasé, quién sabe dónde yo hubiese estado. Segundo, crecí, maduré, valoré, aprendí muchas cosas. Porque de ellos se aprenden, tanto como la educación, la forma de vestir. Son muy trabajadores. Y es que yo fui, soy otra, soy otra totalmente. Hay un antes y un después, luego de yo irme a vivir a Italia. Siempre voy a estar agradecida a ese país. Y si hoy estoy aquí y tengo mi negocio gracias a eso, si no me hubiese ido, quién sabe dónde yo hubiese estado, yo aprendí, yo valoré. Porque yo sé lo que gana me mi dinero. Y organizarme. Y decir, tengo que hacer esto, esto, esto y esto para yo siempre tener dinero. Para no tener que pedirle a nadie. Porque, ok, yo pasé, pero también viví mis momentos. Fue como te dije, dentro del Abadante. Yo viví una vida de artista ya. Yo sí, desde que yo empecé a trabajar bien, ya en el trabajo de Liliana. Ya ahí, y más con mi amiga Chincia. Buenos gustos. Dentro de mi posibilidad económica. Muy bien. ¿Cuándo regresaste, buscaste al novio, Cintia? No. Ay, nada, pero mi hijo quiere también que mi mamá me crucifique. No, mi mamá me crucifique. Ay, sí, es verdad que mi mamá me dice, bueno, ahora no es parista, le amore. Ahora te mandaré no sé para dónde. No, no, ya no. Viniste y luego volviste, ¿verdad? ¿En qué momento tomaste la decisión de emprender aquí en República Dominicana? Yo vine con mi emprendimiento de allá. ¿Cómo se te ocurrió? Mi emprendimiento nació con el COVID. Una de mis mejores amigas, Génesy, ella me dijo que iba a empezar a vender extensiones de pelo. Ok. Y yo le dije, ay, mana, pero yo te puedo conseguir cliente aquí. Pero antes de todo eso, yo estaba prestando dinero en Italia. Oh, siguiéndole los pasos a tus padres. Exacto. Primero yo lo busqué los clientes para mi mamá. Yo dije, yo estoy roncando la vida. Espérate, mami. Y yo empecé a prestar allá. Prestaba a mi mamá y yo. ¿A quién le prestabas? A las, eh, a las vadantes. A las vadantes. Igual. Ajá. Yo estaba en mi mejor momento en Italia. Yo me estaba buscando bien dinero porque yo trabajaba hasta los domingos. Yo no le tengo miedo a trabajo y cuando yo quiero algo, no hay poder humano. No, y no gastabas mucho porque vivías en la casa donde trabajabas y comías ahí. No te cobraba la comida ni nada de eso. No, pero yo hacía mi compra. Porque, ok, tú me compras lo que yo quiera, pero si a mí me gusta la leche, tal. Sí, claro, claro. Y iba a mi gimnasio. Pero evidentemente gastas menos. Sí, gastaba muchísimo menos, eso sí. Claro, no era el que pagaba una casa, un piso. No, no, eso sí. Eso sí. Pero, eh, entonces yo le pedía mucho a Dios, Señor, dame, dame algo con que yo pueda generar más dinero. Más. Yo, mi amiga Iranda, me decía, Cintia, tú eres muy, este, ¿cómo es que se dice esta palabra? Como ambiciosa. Y yo, bueno, yo soy ambiciosa dignamente. Y cuando Génesis me dijo, luego yo le dije, mana, pero ¿y por qué yo no lo hago? El Señor te utilizó a ti como instrumento. Porque a lo mejor esa es la respuesta de las oraciones que yo tanto le estoy pidiendo a Él. Dale, mana, vamos a hacerlo. Bueno, pues empezamos a buscar distribuidores. A nosotros nos estafaron, Vladi. Claro, en el África. Como, como, vendiéndole el pelo. Sí, pero duramos meses hablando, dándole seguimiento. Cuando se va a poner el dinero, siempre me lo rebotaban, allá en Italia. Siempre. Y yo decía, Dios mío, pero es que yo soy, yo soy muy persistente. O sea, y yo decía, no, eso es que me va a ir bien, eso es que me va a ir bien. Y volví y poní el dinero y me decían, ¿tú sabes quiénes son ellos? Porque en ese país suele, hasta que cuando le puse el dinero, luego se desapareció la página y todo, 3,000 euros. Mi dinero que yo me busqué en el COVID, normal. ¿Tú ibas a comprar qué, cabello? Sí, 3,000 euros. Yo invertí 3,000 euros en extensiones de pelo. Estafadita. Recuerdo eso fue en agosto. Nada, yo con el teléfono en la mano, dando gritos, llamé a mi amiga Wismel, que vende extensiones de pelo. Le dije, mana, me está pasando esto y esto. Y ella me dijo, mira, Cinta, yo te voy a pasar mi contacto porque somos como familia. Pero los distribuidores no se pasan, eso se vende. Y ella me dijo, te voy a pasar a mi indio. Yo no sé hablar inglés. Y ella me hizo todo. Incluso me dijo, si necesitas el dinero, yo te lo presto. Y yo dije, no, yo tengo. Y ahí entonces empecé. O sea, siempre digo, no importa por lo que tú estás pasando, es no quedarte en el hoyo. Porque de eso yo podía decir, ya yo no voy a emprender. Claro. Y yo cogí y yo dije, no, señor. Y hasta el sol de hoy. O sea, viniste para acá de retirada con tu emprendimiento. ¿Y cómo te ha ido? Excelente. Yo soy hija de Dios. Él me ha bendecido. Cuenta un poco qué haces para que la gente sepa exactamente de qué se trata. Bueno, yo tengo lo que es mi página de venta de extensiones de pelo. Nos hemos destacado bastante con lo que son las colas. Gracias al señor, sin el nada. Y gracias a Dios me ha ido muy bien. De la cola, ahora tengo mi línea de producto capilar. Porque una cosa te lleva a la otra. Y como he dicho siempre, no soy una persona que me cierra. Siempre estoy abriendo nuevas, buscando nuevas opciones. Y gracias a Dios he tenido muy buena aceptación. Además de que mi página se ha destacado por los consejos. O sea, no es que yo te voy a ver todos los días ponerte cola, atención, el producto. No, que hasta uno mismo se cansa de publicar lo mismo. Y por la experiencia ya vivida, y ya que yo tengo una comunidad, me gusta mucho motivar a las niñas. Decirle y enseñarle. Porque yo digo que no todo está perdido, Vladimir. Y nosotros, así usted tenga mil seguidores, hay que tratar de ayudar a la sociedad. Yo no tengo hijos, pero yo quiero que mis hijos vivan en una sociedad bien. Es muy fácil yo sentarme y juzgar qué están haciendo los demás. Pero de mi parte, ¿qué yo estoy aportando? Aunque sea una persona a alguien que tú le administras su vida. Y me he destacado por eso. Pues así, tú sabes que los emprendimientos, yo digo que cuando tú quieres que un emprendimiento funcione, tienes que preocuparte por, además de venderle a la gente tu producto o tu servicio, tienes que tratar de agregarle valor. Exacto. Porque la gente que se preocupa solo por vender, generalmente no conecta mucho con la gente. Tú tienes que agregarle valor a la gente. Y si estás tratando de hacer eso a través de tu página, además de vender tus productos, pues de seguro que por eso te está yendo bien. Sí, y por Dios también. Porque cuando tú le pones en sus manos tu vida, tu proyecto al Señor, Él obra para bien. O sea, todo lo que a mí me ha pasado, Vladimir. ¿Sabes lo que es un año que yo tengo aquí? Y todo gracias al Señor, desde las relaciones, las puertas que Él me ha abierto, todo. O sea, Él es que se ha encargado de hacer absolutamente, yo estoy muy agradecida de Dios. ¿Te va mejor con el emprendimiento que siendo badante en Italia? Por supuesto. Pero el presupuesto mío, lo que yo pago de mi mensualidad mía fija, es lo que yo ganaba en Italia. Ya tú sabes. ¿Cómo así? ¿Lo que pagas de qué? O sea, mis gastos fijos rondan con lo que yo ganaba en Italia. Y cuando yo voy a pagar ese dinero, yo me siento feliz. Y yo, Señor, pero ya a veces digo, yo estoy burlada de la vida, ¿eh? Mira cómo yo estoy aquí. Porque aquí uno trabaja chilling. Bien, bien. Y más cuando tú estás haciendo lo que te gusta. Yo estoy rodeada de mujeres emprendedoras. Y siempre vuelvo y te digo, buscamos opciones. Mira, ahora, ahora no hemos unido un grupo de amigas para lo mismo, para motivar, educar, edificar. Entonces, cuando usted hace lo que a usted le gusta, usted está ganando. Pero el placer que te llevas como ser humano todavía es mayor, es más grande. Así es. Cuando hay un propósito mayor que solo vender, entonces las cosas comienzan a tomar un rumbo diferente. Y claro, evidentemente, todo lo que uno hace, tiene siempre para que te vaya bien que ponerlo en mano de Dios. Amén. El primero y todo lo demás después. Así es. Sí, te agradezco. Digo, Cincia. Sí, por favor. Cincia. Cincia. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Cómo te has sentido en esta conversación? Tenemos un buen rato hablando. Sí, pero ha fluido bastante bien. Sí, sí. ¿Cómo te sientes? Bien. Tú eres bien. Yo soy bien. Sí. Eso dicen por ahí. No, eres bien. Eres bien. Y estás haciendo un excelente trabajo también. Porque nos da la oportunidad a nosotros de contar nuestra historia y de edificar. Tú estás edificando, vida, si tú no lo sabías. Gracias a ustedes que se dan la oportunidad de venir aquí y compartir con la gente parte de su vida. Amén. Así que gracias. Gracias a ti. Señores, a ustedes, como siempre, decirles que son parte fundamental de este proyecto. Escúchenme bien. Si les gustó esta entrevista con Cincia, compártanla, exprésense en los comentarios. Yo quiero ver esos comentarios. No sean tacaños con los comentarios, por favor. Así que hablen ahí, compartan el video, mándenselo a cualquier amiga o amigo que tiene el deseo de emprender. Cualquier persona que usted ve que tiene, que tiene el deseo de salir adelante. Cualquier persona que usted ve ahí que está tratando de emprender en cualquier cosa. Mándeselo porque cada vez que vemos a una persona que toma la decisión de emprender, no necesariamente será un camino sencillo o fácil. Pero yo te aseguro que si te mantienes constante y haces lo que hemos dicho, pones tu proyecto en mano de Dios. Eventualmente, eventualmente las cosas comenzarán a funcionar para ti. Nosotros como siempre nos veremos en un próximo video. Bye bye.